Así es como Cristian Nodal podría terminar con Ángela Aguilar. La hija de Pepe Aguilar jura y perjura que cuando comenzó su polémica relación con Cristian Nodal, Casu ya sabía. En la entrevista que dio Angelita, intentó quedar como la buena del cuento, pues aseguró que todos hablan sin saber ni el 5% de cómo se dio el flechazo entre ella y su ahora esposo. En la charla que tuvo con Mireia Villarreal, la charla más gringa dio a entender que el papá de Inti la prefirió a ella sobre su hija. Eso sí, dejó bien en claro que Julieta sabía su romance y que no entendía por qué se estaba haciendo la sufrida. La venenito Aguilar también comentó que cuando los medios la tacharon de ser la tercera en discordia, prefirió no hablar porque pensaba que nadie le iba a creer su versión. Pero que antes de que Cristian anunciara el final de su relación con la 100% Argentina. Al parecer ella y él ya se andaban dando sus besitos. Incluso dejó entrever que hasta su querido papi ya estaba enterado de que Nodal iba a ser su nuevo yerno. Así que sí, cuando estos dos tortolitos se dejaron ver bien acaramelados en las románticas calles de Roma, ya tenían meses de andar chocando más que sus encarnados labios. Según periodistas de mediana credibilidad, cuando Nodal comenzó su romance con Belinda, Ángela ya estaba perdidamente enamorada de él. Pero como esta todavía estaba muy chiquita, el bandido por excelencia prefirió no meterse en problemas y darse un chance con la zapita. Mientras la hija de Pepe era legal, cuando la relación con la Beli terminó se dice que el intérprete de botella tras botella anduvo escondidas con la cantante de La Llorona. Pero lejos de oficializar su romance optó por involucrarse con Casu, quien según él era su amor platónico y con quien hasta tuvo una hija. En esos momentos Angelita expresó su felicidad públicamente, porque Nodal estuviera contento y hasta se declaró fan de su relación. No obstante, se dice que por dentro no la estaba pasando nada bien, ya que seguía enamorada en secreto del papá de Inti. Y de repente nada más veo que le hace así y se ve la panza y yo, ¡ah! Voy a ser tía. Si bien la 25% argentina no ahondó de más sobre cómo Nodal le partió el cócoro cuando recién anunciaron que andaban, comentó que no estaban iniciando una nueva relación, sino que era la continuación de una historia que habían pausado. Dicha declaración en ese momento no hizo mucho eco. Sin embargo, ahora que hay más contexto, varios han concluido que seguro mientras Casu daba a luz, ella y Cristiancito andaban dándose cariño a escondidas. Según algunos chismosos, la doble de la Venenito ha mencionado que no sabe por qué la mamá de Inti no le habla y que no ha podido convivir con su sobrina, digo, con su hijastra. Lo peor de todo es que ahora, hay fuertes rumores de que el cantante podría sustituir a su esposa tal y como lo hizo con Julieta. ¿La afortunada? Alejandra de la Cruz, una fan que compartió que durante el concierto de las fiestas de octubre en Guadalajara, Nodal se quitó el sombrero, le dio un beso en el ala y se lo aventó desde el escenario. Y pues ya saben lo que dicen. Si un ranchero le regala su sombrero a una dama, es un acto de amor. Personas que vieron en vivo y a todo color lo ocurrido comentaron que durante todo el show, Chris coqueteó con ella e incluso usuarios se pronunciaron a favor de la posible infidelidad, diciéndole a Ale que se vuelva fan de su relación para darle una probadita de su propio chocolate a la 25% argentina. Pese a todo lo que se habla y se rumora, Christian sigue afirmando que su mujer es lo más importante en su vida, aunque le siga volteando los ojos frente a miles de personas. Y pese a que los Latin Grammy no se le vio igual de feliz, como la vez que llevó a Julieta y la presumió como todo un tesoro frente a todo el mundo. Y es que la verdad es que este hombre, al parecer no puede estar mucho tiempo con una misma mujer, puesto que en su nuevo sencillo, hace un guiño a Casu y le da a entender que sigue enamorado de ella. Si Nodal votará a Angelita para andar con otra, no lo sabemos. Si Pepe demandará a Christian por andar de coqueto con sus fans, no nos consta. Lo que es una realidad es que la menor de la dinastía Aguilar le quitó el hombre a Casu y a Inti. Y prefiero ser honesta y no hipócrita, porque siento que hay mucha gente hipócrita en esta industria. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Ángela era amante de Nodal mientras este andaba con Beli y Casu? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.